Ángela Colocho utiliza el barro como materia prima para realizar unas bellas artesanías que han elaborado por tradición de familia. De primero mis abuelos, a ellos les gustaba trabajar el barro, luego aprendió a mi mamá y por último soy yo, ya mis hijos llaman. Toda su vida hizo así figuras. Es un producto salvadoreño que debido a lo innovador que es, ya se está vendiendo internacionalmente. Esta taza me la encargaron solo lisa, pero yo innové y le puse esta carita de semaya y está ahorita hasta de 20 en el aeropuerto. Es un oficio al que se requiere de paciencia y delicadeza para que la pieza quede exacta. De aquí le voy a dar una forma, se hace lisito para que no vaya a quedar alguna pelota y a la hora de quemar se quiebra. Cuando queda inflado por dentro, sale asimia. El trabajo de Loza es representativo de un bello municipio. Hablamos de San Juan Nonualco. Con imágenes de Walter Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Controvisión. Con imágenes de Jorge Hernández Noticias, Controvisión. Con imágenes de José Hernández Noticias, Controvisión. Gracias.